A comparación de otros años por estas fechas, la Laguna de Nusco luce con un bajo nivel de agua debido a la prematura apertura de barra y escasas lluvias que alimentan este importante cuerpo de agua. En un recorrido de Canal 6, esta zona turística de Tecpan muestra una gran extensión de arena que en otras ocasiones forma parte de su extensión de agua, por lo que prestadores de servicios y pescadores han construido Palapas lo más cercano a la orilla de la laguna. El panorama desolador de la Laguna de Nusco, con basura que arrojan los visitantes a este lugar, según a las afectaciones provocadas por la apertura de barra ocurrida hace aproximadamente tres meses, la cual provocó una mortandad no cuantificada de peces y por lo cual fue requerida la visita de parte de técnicos del Comité de Sanidad de Guerrero. En el inicio de la temporada decembrina, los visitantes que comúnmente han disfrutado de este lugar turístico y natural del municipio de Tecpan se encontrarán con una laguna visiblemente disminuida y afectada. Gracias. 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 Gracias.